¡Pausa! ¿Por qué no metemos reacciones ahora? ¿Y catarata? ¿Y catarata? ¿Para? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a la pausa? Para, para, para. La gente quiere escuchar reacciones ahora. Ahora, hacemos reacciones ahora. Después, hacemos limones, catarata y después el grite. Ah, te tienen que mandar mensaje al 101-9. Catarata, catarata, catarata H, catarata M. Ah, limones, 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 limones. ¿Catarata? Limones H, limones M. Catarata, 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 catarata. Entendí. ¿Cómo reaccionarías vos? ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono así, de esta manera, insistentemente, insoportable? Mirá cómo suena. Es como que te tenés que levantar. ¡Vale, hermano, movete! Bueno, ¿y cómo reaccionás vos si vos te levantás y decís, hola? Y alguien te dice, opa, opa qué, se termina el año. Sí, sí, estamos a 27. El 31 voy para tu casa a comer. Mi mujer, mis tres hijos, mis cuatro primos, mis abuelos, mis viejos. ¡Reacciones! El perro, el canario. Reacciones. No, no, no. Ante situaciones inesperadas. ¡Reacciones! Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. A ver. Hola. Opa. ¿Quién habla? El 31 voy para tu casa a comer. Dale. ¿Podemos ir? Sí. Llevo guitarra, cantamos. Dale. Año nuevo. Vida nueva. Opa, se termina el año. ¿Se termina el año? El 31 voy para tu casa a comer. ¿Venís a mi casa a comer? Con toda mi familia. Sí, bueno, hermano. Llevo un pan dulce. Buen pan dulce. ¿Hay de tomar? ¿Para tomar? Tengo buen agua mineral. Llevo guitarra. ¿Traes guitarra? Cantamos. Ajá. Año nuevo. Vida nueva. Con salud y con prosperidad. La, 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 la. Se termina el año. ¿Cómo está? ¿Quién sos? El 31 voy para tu casa a comer. ¿Quién sos? Con toda mi familia. No sé quién sos. ¿Podemos ir? No. ¿Quién habla? El 31 voy para tu casa a comer. ¿Quién habla? ¿Qué hay de comer? Nada. ¿Quién habla? A ese lugar que vamos todos. ¿Podemos ir? Sí. Llevo guitarra. ¿Quién es? Sí. Cantamos. Ajá. Año nuevo. Bailamos. Vida nueva. Con salud y con prosperidad. Sí. Cantá. Año nuevo. Vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. A las 12 me como 12 uvas. Ajá. ¿Y qué hacés con las uvas? ¿Te las cagás? No. 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 ¿Qué más vas a mostrar? ¿Podemos ir? Dale, estúpido. Dale. No jodemos, eh. Bueno. Chau. Te dejo. ¿Podemos ir? Sí. No jodemos, eh. Yo te hablo en serio. Sí, sí. Llevo guitarra. Bueno, me encanta. Cantamos. También. Yo sé cantar. Año nuevo. Vida nueva. ¿Hay de tomar? Ah, eso es lo que nos falta. A las 12 me como 12 uvas. A la mierda. ¿Por qué? Voy a salir a dar una vuelta con la valija. Bueno. Voy a tirar un balde de agua a la calle. A la mierda. ¿Por qué todas esas cosas? Le voy a mostrar el c*** Luna. ¡No! A ese lugar que vamos todos. Bueno, te espero. Nos quedamos a dormir. A la mierda. Bueno, en el fondo. Opa. ¿Qué un es? Se termina el año. ¿Qué un es? El 31 voy para tu casa a comer. Con toda mi familia. Si queda algo. Llevo un pan dulce. Bueno, nada más. Año nuevo. Año nuevo. Vida nueva. Vida nueva. Con salud y con prosperidad. Con salud y prosperidad. Sí. Buenazo. Buenazo. Nos quedamos a dormir. Bueno. Lujo. A ese lugar que vamos todos. Dale. Un abrazo. Hay de tomar. Hay para tomar. Con toda mi familia. Bueno, señor. Mi mujer, mis tres hijos, mis cuatro primos, mis abuelos, mis viejos, el perro, el canario y la cotorra. Poca gente. Con toda mi familia. Bueno. Mi mujer, mis tres hijos, mis tres hijos, mis cuatro primos, mis abuelos, mis viejos. Tu abuelo, tu padre. El perro, el canario y la cotorra. Ah, qué bárbaro. Tenés cotorra también. ¿Qué hay que comer? Y hay cotorra para comer. Hola. Opa. Hola. Se termina el año. ¿Quién habla? El 31 voy para tu casa a comer. Bueno, pero ¿quién es? Podemos ir. Sí, pero ¿cuántos son? Con toda mi familia. ¿Cuántos? Mi mujer, mis tres hijos, el perro, el canario y la cotorra. Bueno, la cotorra no, porque se la va a comer mi gata. Maravilloso. Tenemos el grite su deseo para este fin de año. Al 2-400-8-2-3-5. Aprovechá la tanda y gritá. Grite su deseo para este fin de año. Telefunken. Movistar. Sanela. Al 101-7. Teléfono, televisor y motingo. ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés más? Eh.